En la gallina, traigo una rubida, pa' que te la bailes, como bailo yo, muchas lloritas. En la gallina, la rumba caliente es mejor que el sol. Mira cómo suena cuando bailan los maras, y entre los timbales ya se quiera el borotón. Y no bailas en francés, y también un alemán, y no bailo en irlandés, que es musulmán. Y si bailas con inglés, soy el norte de bárbaros dos, y es pa' que se vuelva lobo, las aproporé. Oye, me cachita, muchas lloritas, pa' que te la bailes, como bailo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el sol. Oye, me cachita, muchas lloritas, pa' que te la bailes, como bailo yo, muchas lloritas. Oye, me cachita, muchas lloritas, pa' que te la bailes, como bailo yo, muchas lloritas. Oye, me cachita, muchas lloritas, pa' que te la bailes, como bailo yo, muchas lloritas. Oye, me cachita, muchas lloritas, pa' que te la bailes, como bailo yo, muchas lloritas. Oye, me cachita, muchas lloritas, pa' que te la bailes, como bailo yo, muchas lloritas. Oye, me cachita, muchas lloritas, pa' que te la bailes, como bailo yo, muchas lloritas. Oye, me cachita, muchas lloritas, pa' que te la bailes, como bailo yo, muchas lloritas. Oye, me cachita, muchas lloritas, pa' que te la bailes, como bailo yo, muchas lloritas. Oye, me cachita, muchas lloritas, pa' que te la bailes, como bailo yo, muchas lloritas. Oye, me cachita, muchas lloritas, pa' que te la bailes, como bailo yo, muchas lloritas. La chita tan doró también sal. Azul de la boda eskol sor que las personas nos successivos You can hit a una bolita cuando el bus de andar empuje así sentimos sertevarasa y es la chita tan doróистa y cuando un أ ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias. Lo amo, chicos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!